Última No me lo he hecho nada. El 2 de los amaneció. Usted dígame. El 2 de los amaneció. ¿A dónde nos amaneció? Pues aquí. ¡Ey! ¡Ya! ¿Dónde nos amaneció? Nos amaneció en San Francisco. Vamos a pasear. ¡Hola! Hoy es el día de los Tetlas. Ya llegamos a San Francisco. Y rentamos un auto. Es una aplicación que se llama Maturo. Ahorita les enseño cómo funciona. Pero. Pedimos un Uber del aeropuerto. A donde está el auto. Yo sé que suena redondante pero X. Y era un Uber. No lo puedes abrir. Me ocupo abrirlo de la aplicación. Pero. Sí. Nos tocó un Uber. Para llegar al Uber. Perdón. Nos tocó un Tesla. Para llegar al Tesla. Este. Este es. Es un Tesla modelo 3. 2022. Long range. Y. Está. Está. Bonis. Bonis. Ha sido una buena oportunidad. Nunca he manejado el. El más nuevo. Que es este año. Y se supone que. Tiene el rango más largo. Así es que. Vamos a ver qué tal. ¿Puedo? Ok. Entonces. Chavo. La aplicación es esta. Aquí puedes buscar los autos si quieres. Y puedes ver dónde estás. Como si fuera. Un Airbnb pero de autos. Y. Me puso la dirección de dónde íbamos a recoger el auto. Y estuvimos mandando mensajes ya. Como que me quería entrenar a cómo usarlo. Y le dije. Ah no te preocupes si. De hecho yo tengo un Tesla. Me dijo. Excelente. Entonces te puedo mandar un link para que lo puedas usar. Y está bien padre. Le di clic en el link. Y puff. Se me agregó mi aplicación. Entonces yo lo puedo ver. Puedo hacer todos los controles. Lo único es que no lo puedo manejar. Necesito. Me dejó una llave adentro. Y. Este. Nada más. Me pidió que le mandara fotos. Aquí por. Por. Por la aplicación. Como para tener. Un. Registro de. Cuando. Cuando yo lo recogí. Cuando. Él lo entregó. Así es que. ¿Está listo? Sí estoy. ¿Mamuch? Sí mamuch. Mamuch. A ver. Y. Ya quedó. Ya tenemos. Ya configuramos la aplicación. El chavo nos dejó una llave. Una tarjetita. Y eso me. Me deja que mi teléfono. Se configure como llave. Entonces. Ya. Ahorita no me tengo que preocupar. Tengo la tarjetita. En la carretera. Por si acaso. Y tengo mi teléfono. Y. Eh. Lita. Lita. Digo. La verdad. Además de la experiencia de aplicación. Digo. Insisto. Es como un Airbnb. Pero para rentar carros. Eh. El hecho de que sea un Tesla. Lo hace más sencillo. Porque. Con el Tesla. Todo lo puede hacer remoto. Ahorita por ejemplo. Yo estoy. Dado alta con el. Como invitado. Entonces. Pues tengo acceso al auto. Mientras. El quiera. Por el momento que. Que el me quite. El acceso. Pues ya. Y. Mi. La bonita de escuela. Y. Este. También. Pues. El puede ver. Exactamente. Mi locación. Sin necesidad de tener un GPS. Ah. De hecho. Por ejemplo. Ahorita. Que configuré. Mi teléfono. Como llave. Me mandó un servicio. Y dijo. Oh. Ya la configuré así. Que bueno. O sea. También puede ver eso. El. Entonces. Creo que está. Excelente. Y de hecho. Si me equivoco. Está nuevo el auto este. Porque mira. Sí. Tiene 4000 kilómetros. 4000 millas. O sea. Sí. Está nuevo. Todos van dejando un telda nuevo. Un bechito. Está muy bonito la verdad. Uh. Ahorita. Eh. Muy cómodo. Cómodo, cómodo. Ahorita vamos al hotel. Para ver si podemos hacer check in. Son las 8. Bueno. En la mañana. Pero. Como nota. Es. El Model 3. Que. Que. Tengo. No sé. Debería de ver si. Pero bueno. El Model 3. Que. Tengo. Es. 2020. Este es W22. Diferencias. Grandes. Nada más. Que. Este tiene un poco más de rango. Este tiene 290 y tantas millas. De rango. Este tiene 330. O sea. Un 10% adicional. Y. Ah. Estoy notando. Aquí. Es. Es. Ese detalle. El mío no lo tiene. El mío es todo. Todo este material. No tiene ese detallito. Digo. Es algo pequeño. Pero está bonito. Eh. Y también la consola central. Pues es como. Bueno. Esa es el. La versión más nueva. La versión viejita. Es. Color mate. Y. No se abre. Así. Se tiene que abrir. Compactando la cajuelita. Ahí en fuera. Todo igual. Bueno. Vamos a manejar. ¿Algo quieres decir? Sí. Que tengo Mimi. Ok. Gracias. ¿Tienes mucho? Lo que tiene que ver. Vamos. Ahí vamos. Al hotel. Al hotel. Está bien. Vamos a desayunar en un lugar que se ve bueno. Ay. Se me fue. Pero bueno. Se me fue. Se me fue. Se me fue. Oh. De hecho hay un West Fargo ahí. Vamos a. Ok. Ahorita vuelvo. Ahorita vuelvo. Y. Por supuesto que como. Buenas turistas que somos. Vamos al mapa para llegar. El mapa. Paseo un minuto. Dar la vuelta a la calle. Ok. Ahí estamos. Es el hotel. ¿Está bonito o no? Nada más. Me extraño a los amigos. Llego y me dice hola. Y yo hola. Checking out. Y yo no. Checking in. Todavía no es hora. Y yo. Sí. Nada más. Quiero ver que todo esté bien. Y como que se confundió. Fue. Estuvo muy fuera de su. De su mente. Este. ¿Tú? Sí. Nadie llega temprano. No. Y ya. Nadie aceptaron. Pero fue como. Ah. Vuelve más tarde. Si está bien. Nomás quiero ver que todo está listo. Y ya. Mira. Un. Math Learning Center. Cabrón. Es como un gimnasio de matemáticas. Math. Math. ¿Chimamuch? No. 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 No te vas a Kinlatras. No que no. Vuelve más tarde. No. Quiero available. Muy bien. Muy bien. Ah. Y es que hace frío y. Estoy a gusto. Sí. Sí está al lado pero para mí está excelente. Y para mí no. Yo también tiene puros vestidos cortos. Arpe senior ella. Eh. Siempre una buena disrespect. Si. No me går ayer yo hoy. No. Y sabes que quién sabe. Esa más tarde. Y ahora la comida Son normales de pollito resusado Repita que ya se acaban Y prácticamente lo que he hecho Beyond sausage Carnita vegana Y chili Delicioso Chimamos Ya chingamos Y ya nos vamos ¿Cómo fue un postre o qué? Sí, postre sí ¿Te gustó la comida? Sí, estaba muy riquis ¿Como tú? Pero falta un postre, ¿no? Sí Y ahorita Vamos a ir a una hora que se llama Lumbar Street Mira, está haciendo ejercicio Ah, quiero Quiero, mujer ¿Ve? Quiero hacer ejercicio Está como muy ¿Eso qué es? ¿Pilates? No sé, amor Desconozco Esa ciencia Va a hacer falta mil lentes ¿Te presta unos? No Voy a pagar a la señorita De nada, de nada Bueno, putz mamuch No sé, no sé, no sé Vamos a hacer ejercicio ¿Está bien? ¿Nos vemos al rato o qué? ¿Se quieres? ¿Se quieres? Mira. ¿Está viendo? ¿He curado, verdad? Sí, de hecho puedo bajar el carro. Sí, de hecho sí. Este es el objetivo también, parece que podemos bajar. Ahí voy. Se va. ¡Eso Dios! Sí, de hecho sí. ¿Está bien? Muy bien. ¿Sabes dónde hay en Guajal? Mira. ¿Por qué no te quieren ver? Sí, no, sí, sí. Me parece lo más normal que tú te dicen. Sí, sí. Mira, I just try to catch. Gracias. Hola. Sí, está bonito. Imagínate y miren esos casillos. Un son de trens. Suido. Ok, montamos, estamos en, se llama Lombard Street, es muy famoso, salen muchas películas y es la callecita que es como un zig zag. Y es así, una araña. Oye, amor, ¿y qué fue la araña de la araña? Ay, amor. Mira, hay un carro. Qué huevada para la gente que vive aquí, que todos hacen acá grabando. ¿Casi algo? Sí, como tú y yo. Sí. Mira, está la gente. Cachas, yo lo hice. No lo digo. Me está dando el piti de sí. Qué hermoso. Cuando estábamos en Chihuahua y estaba muy chaparrito, yo no podía pasar. No, esto está malcó. Y le dije al Mar Rojo, ábrete, y se abrió. ¿Por qué esto está malcó? Porque mi mamá me hizo con mucho amor. Ya sé, amor. Y vaya que me hizo con mucho amor. Mira qué bonitas flores. Me hizo un 14 de febrero. Mira, amor. Está tomando fotos la gente. Saluda. Sí, pero mira las flores. Mira las flores. A ver, no quiero hacer todo loco. Entonces... Y nada más ayudarlo. Y ya saben con sus pamplinas. Nomás le estoy hinchando cochas. Yo... Yo estoy hinchando me hinchando. Pero es como unas cochas de culas. Sí. Mira. Esto es puras coquillas. Mira. Me encanta el mames. La gente... Nos bajan de aquí como de... Ay, sí, turista, voy a bajar. Ay, cabrón. Ah, huevo, que vamos a bajar como van los turistas. Pues sí, vamos a bajar. Sí. Of course. Of course, my course. Mira qué bonito. Mira ese algo. Está torcido. Oh, literal. Parece como los dulces rojos de caramelo. ¿Estás crees? Sí. ¿Qué se llaman? Torcidos. Se llaman. Se llama... Hablo de red something. No me acuerdo. ¿Tres torcidos? Ah, no me acuerdo. Se llama una foto de aquí abajo para arriba. Ah, no lo sé. ¿Cómo con el dron? Ah, no lo trae. ¿Qué dijiste? Nada, dije... ¿Quieres que lo bajamos? Ahí. ¿Lo traes? De hecho, sí, te lo traes. Hombre, preparado. Me encanta. Que sea muy preparado. Estoy impresionado con sus amigos porque... trae un montón de cámaras, radares, sensores. Un punto. Ok, sigue la peor parte de subir. Para mí es la mejor parte. Me encanta ir. Mi peor parte. Hola. De hecho, vienes sí. Me conozco la mipe. No me importa. Te voy a tener. Se voy a tener. Y por supuesto que nos tenés que subir al tren del Mame. Oh no? Yo no creo que sea el tren del mar Ah, Wilson que sí Ah, mi camioneta, ¿qué vas haciendo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es que veamos a de iglesia? ¿ callamos? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué cogemos? Mira, llegamos a las Painted Ladies ¡Oh, qué bonito! ¿Te acuerdas? ¿Son estos? ¿Estas? ¿Estas son las Painted Ladies? Los famosos Painted Ladies ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Chalo, chalo, chalo A ver si te quiero Un amable de la gente Un paquichito A ver ¡Vamos! ¡Ay, pelito! ¡Mira, mira! ¡Acanta, bien! ¡Ah! ¿Las paredes? ¿Las paredes? ¿Las paredes? ¿Las paredes? ¿Las paredes así? ¿Las paredes así? ¿Y le daba el marido? Hay como un tubo en bicicleta Estamos en, ¿cómo se llama? Alamo Square, no, pero este es el parque, se llama Alamo Alamo Square Park, y enfrente hay, bueno, son unas casas que le llaman Painted Ladies Son esas, que están pintadas de colores, pero de hecho son famosas porque salen una serie, no creo que una serie es No, ah, Pool House, es donde supuestamente vivió la familia de Pool House, y de hecho hay una serie en Nueva York, se llama Fuller House, pero es así Está muy bonito el parque, y está bonito porque hay un montón de perritos que están jugando Sí Vamos a ver qué es en la noche ¿La viste? No, es que veo ¿No? No, es como un café No, me cagocito No, sí Ok, y me cagro a mi café No, yo no me lo atro, no la tomo como esto Sí Más Bueno, ahí no. Pero bueno. Este, ya salimos de aquí de este parque, está muy bonito, de hecho, es como una zona verde muy, está bonito, y el vibe de la gente está muy padre, un montón de gente con sus perritos caminando y también está el cafecito, hay un cafecito, este, muy rico. Y como tenemos un ratito libre ahorita, vamos a ir al museo de la familia de Walt Disney, y de ahí nos vamos a ir al hotel a cambiar, así que, bueno, a moch, chima moch. Chima moch. Amor qué bonito. Llegamos a uno que se llama Presidio, que es como un parque adentro de la ciudad, está bien bonito. Un minuto. 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 Y el boot. ¡Suscríbete! 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 Ya salimos del museo de Walt Disney que fue... bueno, es el museo de la familia Walt Disney fue sorpresa, no lo teníamos planeado y otra de las casas de la vida nos encontramos a el famoso Memo Aponte este güey que es influencer y hizo el doblaje de Nemo a ella le quiere pegar yo no lo quise molestar pero bueno, la neta está muy bonito el museo yo sabía que existía y pues tiene un montón de fotografías artefactos de Walt Disney toda su vida, desde que nació hasta que fallece entonces habla de sus papás mis abuelos, descendencia como toda su carrera como fue visionario en la creación de películas animadas películas a color, con sonidos entonces está muy chido está muy bonito el museo a mí me gustó a mí también me gustó de hecho lo descubrimos así de chiripa de que, oh mira un letrero, hay que ir y ya, y entiendamos yo sí volvería así como a leer detallamente cada una de las cositas ella dice que no yo no dije que no, no sé lo decía no, no sé lo decía su pechito, mira su pechito está cantando y ahora es show time en la creación 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 la creación en la creación en la creación de la creación y el jaguar Chica no me gusta, es un villano para mí muy equis. So my rendezvous with the little lost man, cab. El cachorro mal no le dicen. Oh, that's what friends. Oh, that's what I'm going to do. 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 Look, there's a little bit of a tree. Yes, we're going to go. Yes. We've been from the second exhibition, which is a temporary exhibition and special, which is called The Libre of the Selva. This one is different. Here are more sketches or drawings of the movie. This one is playing with each character in the music. This one is great. I like the other one, definitely. It has more punch. You like it? Yes, it's nice because it's more interactive. This one is here. It's more cordial, but it has little things. You can dance with it. 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 And this one is a long practice for you. ¡Suscríbete al canal!